Hola, antes de hacer ejercicio prácticamente todos los días, lo que hago es una reflexión matinal, una devoción con una alabanza, meditación de temas espirituales y hoy particularmente estaba escuchando de tres aspectos que debemos considerar en nuestra vida, que es nuestra identidad, nuestro origen y nuestro destino y creo que es importante que lo tengamos muy claro desde el origen, pues para los que somos creacionistas o creemos en Dios, pues es mejor pensar que venimos de un Dios perfecto, excelente que somos producto de amor, en lugar de pensar que venimos de homólogos del mono Bueno, la parte de identidad, ¿quienes somos? Pues somos hijos de Dios, así que nacimos del amor, nacimos para amar y ese es el principio fundamental que debe regir nuestra vida eso nos da el máximo valor y permite también entregar, dar el máximo valor a con quienes nos rodeamos, a quienes conocemos o a con quienes tenemos contacto y la parte del destino, es mejor pensar que vamos, aunque tal vez en esta condición actual podemos morir, pero no es para siempre sino que pasaremos el evento de la resurrección cuando venga Cristo y eso es mucho mejor que pensar que seremos comida de gusanos Bien, feliz día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!